Epicteto fue un filósofo griego. Y aunque vivió durante la época del Imperio Romano, su filosofía se centró en las enseñanzas del estoicismo, que había sido desarrollado por filósofos griegos como Zenón de Citio. Fue muy popular durante su época, sin embargo, a diferencia de otros filósofos estoicos, Epicteto no escribió ninguna obra. Lo que sabemos acerca de su filosofía proviene de los escritos de sus discípulos. Sus enseñanzas se centran en la idea de que la vida es un viaje y que debemos aceptar todas las experiencias que se nos presenten en el camino. Se enfoca en la importancia de cultivar la virtud, la sabiduría y la autodisciplina para alcanzar una vida plena. También dice que debemos aprender a separar lo que podemos controlar de lo que no podemos y enfocarnos en lo primero. Epicteto creía que la filosofía debía ser práctica y aplicable a la vida cotidiana. Sus enseñanzas han influido en el pensamiento occidental y aún son muy relevantes en la actualidad. Su vida es un ejemplo de cómo la filosofía puede cambiar la vida de una persona. Según se cuenta, Epicteto nació en esclavitud y trabajó como esclavo doméstico en la casa de un rico en Roma. A pesar de su situación, logró escuchar las enseñanzas del filósofo estoico Musonio Rufo y desarrolló una gran pasión por la filosofía. Cuando Epicteto fue liberado de la esclavitud, decidió que quería dedicar su vida al estudio y la enseñanza de la filosofía estoica. Se asoció con otros filósofos y abrió una escuela en Nicópolis, Grecia, donde enseñó sus ideas a personas de todas las clases sociales. Acabó convirtiéndose en un famoso maestro de filosofía y sus enseñanzas influenciaron a muchos otros filósofos y escritores posteriores. Su mensaje de enfocarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos, es especialmente relevante en la sociedad moderna, donde muchas personas se preocupan por cosas que están fuera de su control. La vida de Epicteto es un ejemplo de cómo, a través de la educación y el aprendizaje, podemos superar nuestras limitaciones y lograr nuestros sueños. Ya que sufrió una lesión en la pierna como resultado del maltrato de su amo Epafrodito, quien le rompió la pierna con una patada. A pesar de este trauma, Epicteto afirmó que no estaba enojado ni resentido contra el que fue su amo, y que había aprendido una lección valiosa a partir de la situación. Se dio cuenta de que lo único que estaba en su control era su propia mente y sus pensamientos. Entonces, decidió mantenerse positivo y aceptar su discapacidad física en lugar de enojarle. Su filosofía se centraba en la idea de que no debemos preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control, y esto le ayudó a sobrellevar su discapacidad de manera aceptable. Epicteto escribió que no somos heridos por lo que nos sucede, sino por nuestra opinión sobre lo que nos sucede, lo que indica que nuestra felicidad, bienestar y sufrimiento están directamente relacionados con la percepción que tendamos de los eventos, más que con los eventos en sí mismos. Esta tragedia en la vida de Epicteto le permitió llevar a cabo una práctica de aceptación, resignación y tolerancia y complementar su filosofía estoica, y su enseñanza posterior, con una comprensión más profunda del dolor, la adversidad y la resiliencia. Aquí te dejo los puntos más importantes del manual de vida, el cual es un compendio de las enseñanzas de Epicteto, recogidas por su discípulo Flavio Arriano. 1. El único camino hacia la felicidad y la libertad es aprender a controlar tus pensamientos y acciones, y aceptar que hay cosas que no puedes controlar. 2. La clave para vivir una vida feliz es comprender lo que está en tu control y lo que no lo está. Enfoca tus esfuerzos solo en lo que puedes controlar y acepta todo lo demás. 3. No te preocupes por lo que otros piensan de ti. En su lugar, vive tu vida de acuerdo con tus propias expectativas y valores. 4. La verdadera libertad se encuentra en comprender y aceptar el destino. No te aferres a cosas superficiales y temporales, como la riqueza y el estatus social. 5. No permitas que las emociones negativas como el odio y el resentimiento te dominen. En su lugar, elige ser compasivo y amable con los demás. 6. No te preocupes por eventos futuros o cosas que podrían pasar. Enfócate en el presente y trabaja en lo que puedes hacer en este momento. 7. Vive de forma austera y simple para encontrar la felicidad. No te sientas apegado a las posesiones materiales o las riquezas, ya que estas cosas no te brindarán una vida feliz y plena. 8. No te sientas apegado a la vida ni temas a la muerte, ya que la muerte es solo una parte natural del ciclo de la vida. 9. Si alguien te insulta, no permitas que esto te perturbe. En lugar de responder con enojo o venganza, elige responder con compasión y humildad. 10. Aprende a ser agradecido por lo que tienes en la vida, en lugar de enfocarte en lo que te falta. La gratitud es una clave importante para una vida feliz y plena. Saludos, estoicos. Saludos, estoicos.